En el mes de la herencia hispana, es importante entender que no son pocos los países que conllevan entonces nuestra comunidad, si no son muchos los países que son considerados hispanos o latinoamericanos. Considerando nuestra comunidad que es tan diversa, hemos poco a poco establecido un equipo lo más diverso posible con distintos niveles de experiencias, pero también distintos niveles entonces de sus países de origen. Obviamente nosotros intentamos tener a las mejores personas llevando a cabo su caso y también entonces teniendo siempre a alguien que le pueda servir de una forma bilingüe. Así que con nada más, les presento entonces al equipo de Urbina All-Offers. Esperamos que todos en este mes podamos tomar entonces un poquito de tiempo, no tan solo para reflexionar al respecto de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero también entonces de celebrar las diferencias que nos unen a todos como hispanos o latinos. Así que les deseo un excelente mes de la herencia hispana y esperamos verlos a todos en los eventos de la comunidad y también en las redes sociales. ¡Gracias!